Todos los días miles y miles y miles de jugadores de todas las partes del mundo acuden a sus locales para intentar hacer fortuna jugando. Muchos de ellos ganan cantidades importantes. ¿Por qué no? Algunos de ellos puede que gane, incluso tenga mucha suerte y gane cantidades importantes. Otros pierden, de hecho la mayoría pierden, pero toda esta fortuna que ha amasado el grupo SANS sería imposible de conseguir si no contaran con la ventaja estadística de su parte. Cuanto más se juegue, más ganan. Los números están de su lado. Cuentan con lo que llamamos esperanza matemática positiva. La esperanza matemática es un concepto estadístico de probabilidad y digamos que nos mide la probabilidad de ganar o perder en el largo plazo. Es decir, a medida que acumulamos operaciones. No es la probabilidad de ganar o perder con dos o tres operaciones o unas pocas operaciones. Es la probabilidad de ganar a medida que acumulamos operaciones. Y depende básicamente de dos factores. La probabilidad de acertar y el ratio beneficio-riesgo. Desde luego, lo que no cabe duda es que mucha gente confunde la especulación con el juego. Y hay que reconocer que en ocasiones las diferencias son bastante confusas. Yo lo reconozco. De hecho, en algunos aspectos, como veis, se toca mucho. Tienen muchas similitudes y también muchas diferencias. Para compararlos, vamos a centrarnos en tres tipos de personas. Tres tipos. El primer tipo sería el jugador de ruleta. La clásica persona que juega a la ruleta. Va a un casino y lo que quiere es jugar a la ruleta. Y quien dice ruleta dice cualquier juego completamente de azar. El segundo tipo de persona sería el jugador de póker profesional. Es un perfil ya bastante diferente al primero. He escogido el póker como ejemplo, pero quien dice póker puede decir otros juegos similares al póker, donde existe la apuesta y donde existe cierta probabilidad o cierta manera de medir la probabilidad de ganar. Y el tercer tipo sería el trader profesional. Fijaos, tres tipos diferentes. Es importante distinguir estos tres tipos porque cuando hablamos de juego, esto no pasa en inglés. Cuando en inglés uno dice gambling o jugador gambler, se está refiriendo a juego de azar, es decir, a apostar o jugar al tuntún sin ninguna probabilidad de que en el largo plazo se pueda ganar, con esperanza matemática negativa. Sin embargo, en español se confunde. Se puede utilizar el término jugar o jugador y puede ser un jugador profesional que sabe que tiene las probabilidades de su lado o el jugador que simplemente lo hace por divertirse y se va a gastar el dinero y punto. El jugador de ruleta busca emoción y diversión. Es lo que persigue cuando juega la ruleta. Busca tener la oportunidad de ganar y el subidón de emociones que ello le provoca. No le importan mucho o prácticamente nada las probabilidades, pero sabe que si acierta puede llevarse una buena pila de fichas. No aplica ninguna gestión de las fichas, por lo que llamaríamos los traders gestión monetaria. Elige los números por corazonadas o al azar. El 13, el no sé qué, el tal, ale, totalmente al azar. Y la superstición juega un papel muy, muy, muy importante. El jugador de póker profesional, y he escogido esta foto precisamente por la serenidad que transmite el jugador, la concentración, la calma, el estalo suyo, su botella de agua para mantenerse bien hidratado, pasa muchas, muchas horas sentado, se enfrenta, sabe gestionar las probabilidades. El jugador de póker profesional, insisto, el ganador, el profesional sabe gestionar las probabilidades, sabe hacer cálculos de probabilidades. Y en función de eso sabe tomar decisiones. También sabe que se enfrenta a oponentes humanos que deben tomar decisiones. Es cierto que hay cierto componente de azar, de hecho bastante importante en el reparto de las cartas, pero cada jugador debe tomar decisiones diferentes en función de su carácter, de sus emociones, en función de las cartas que ha recibido. Entonces, no hay que perder el enfoque que se enfrenta a oponentes humanos. Aquí esto empieza a parecerse ya algo más al trading. Oponentes humanos, mercado, emociones. Sabe de psicología, el buen jugador de póker sabe de psicología y sabe de comportamiento humano. Y sabe gestionar sus emociones. Tiene que aprender a gestionar sus emociones precisamente para que no detecten lo que está pensando o no le pillen los faroles o no le pillen sus jugadas. Suelen tener estrategias y sistemas, además de una importante gestión monetaria. Es muy importante en el póker profesional la gestión monetaria. Si sabe lo que hace, la probabilidad estará de su parte. El trader profesional. También me ha gustado esta imagen porque se ve, aquí vemos al trader bastante relajado o concentrado. Simplemente no transmite ninguna emoción su rostro, simplemente está atento a la pantalla. El buen trader profesional conoce el comportamiento del mercado en profundidad y realiza un análisis del mismo basado en patrones repetitivos del mercado que se pueden medir de forma objetiva. Esto es lo que hacemos los traders. Conocemos el mercado, conocemos qué mueve al mercado, lo hemos estudiado, continuamos estudiándolo constantemente y medimos de forma objetiva estos movimientos del mercado. Y en función de eso tomamos nuestras decisiones de trading. No buscamos emociones en el mercado. El buen trader no busca emociones en el mercado. Simplemente las comprende, sabe lo que las origina y las gestiona. ¿Qué es lo que busca el buen trader? Ganar dinero pero sin obsesionarse con ello. No nos enfrentamos a un oponente o a una mesa de 4, 5, 6 oponentes. Nos enfrentamos a millones de oponentes. Millones. Y muchos de ellos son muy poderosos, manejan mucho dinero, mucha información. Y es la interacción de todos esos millones de oponentes que se juntan en el mercado lo que mueve el precio en un sentido o en otro. Eso es lo que lo mueve. Un jugador de póker profesional, hay que reconocerlo, se parecen muchas cosas al trader profesional. Ambos gestionan la incertidumbre y solo juegan con las probabilidades de su lado. Eso en el largo plazo es lo que genera los beneficios. La gestión del riesgo, la calidad de la información disponible y la gestión monetaria es lo que diferencia al trader del jugador. Aquí me estoy refiriendo al jugador como al gambler, al jugador de puro azar. Lo voy a repetir. La gestión del riesgo, la calidad de la información disponible y la gestión monetaria es lo que diferencia al trader del jugador. Todo trader gestiona riesgo, maneja bien la información que tiene, genera información de calidad gracias a sus análisis y a sus tomas de decisiones y aplica una correcta gestión monetaria. Gracias. 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 Gracias.